Hola, hola, soy yo, Petunia, y hoy vamos a dibujar... ¡Tan, taran! Él es el maguito, se llama Merlin. Él sale en la película del jefe en pañales. Vamos a comenzar. Para dibujar nuestro maguito Merlin, vamos a hacer esta figura que vamos a hacer un óvalo de esta forma. Vamos a hacer este óvalo que va a ser su cara. Así. Lo voy a poner un poquito suave para que quede, para que después pueda borrar todas esas líneas que no vamos a ocupar. Aquí, como a la mitad del círculo, o del óvalo, más bien, un poquito más arribita de la mitad, voy a poner sus orejas. Él es el despertador de Tim. Cuando Tim no se quiere parar, él dice, ¡Despierta, despierta, chiquitín, despierta! Él lo despierta. Así que, aquí van a ir sus orejas. Su nariz también va a ser como una bolita. De esta forma va a ser su nariz, como la quisimos para nuestros pitufos. Y él tiene bigote y barba. De su nariz, de esta parte, de esta parte de su nariz, aquí vamos a hacer su bigote, y de este otro lado también, no importa que se salga de su cara, vamos a hacerlo así. Y vamos a hacerlo así. Estas líneas, dos líneas, a ver si las ves. Voy a marcar un poquito más para que las veas así. Vamos a hacer su bigote. Y de aquí en medio vamos a bajar hacia acá. Y de acá vamos a bajar hacia allá. Así va a ser su bigote. Él tiene dos, bueno, todos tenemos dos ojitos, ¿verdad? Pero él tiene dos ojitos así, solo que son redonditos nada más, así, de esta forma. Así, muy fácil. Y tiene unas cejas muy grandes. También sus cejas vamos a hacerlas de esta forma, así. Y su otra ceja también la vamos a hacer de esta forma, así. Es que él ya está viejito, por eso tiene esas cejas muy grandes. Ahora, aquí ya que terminamos donde están sus cejas, vamos a hacer esta línea. Así, es como un ovalo, una línea de ovalo, así curveada, de esta forma. Y la vamos a cerrar hacia acá. Y la vamos a cerrar hacia acá. Este es su sombrero, pues. Él es un mago. Tiene este sombrero, que es así. Déjamelo marco bien, porque ya me está quedando todo rayoneado. Ahí, así. Acá arriba, donde está su, esta parte que nos sobra de su cabeza, vamos a sacar este triangulito. Es un triángulo su sombrero. Y va a ser un poquito largo, así, de esta forma. Va a ser su triángulo de su sombrero. Mira, ya casi que nos queda. Está muy fácil. Ahora, acá, hasta este punto, voy a llegar su barba. Su barba va a salir de aquí atrás, de sus orejas. Y de este otro lado, de sus orejas. Y va a ser esta forma, así. Un poquito puntiabuda. Puntiabuda, sí, 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 así se dice. Y de este lado también. De esta forma. Y voy a subir unas líneas, porque esa es la barba de Meguito Merlín. Esta línea de aquí abajo la vamos a borrar, pero ya te enseño ahorita que acabemos. Ahora voy a hacer su cuerpo. Él está, este, en su... Él tiene un traje de estos de mago. No sé cómo se llama. Ay, es que yo no sé todo. Pero bueno, aquí vamos a sacar su mano, que está hacia acá abajo, está una. De este lado está su mano. De este otro lado también está su otra mano, pero esta otra mano tiene su bastón. Así que primero voy a hacer, más o menos de aquí, de su barba, de esta parte, voy a hacer este óvalo aquí, así. Ese óvalo así. Que ese va a ser su manga, de su traje de mago. Y voy a cerrarla hacia acá. Y también... Y también la voy a subir hacia allá. Un poquitito. No la va a subir tanto. Aquí voy a hacer este otro óvalo. Que va a estar así. Esta es su mano. Aquí voy a hacer el bastón que él tiene. Él tiene este bastón. Es como su... Su... Su varita de poder o una cosa de esas. Así. Y solo voy a hacer aquí una... Un poquito más grueso allá arriba. Y él va a bajar hasta acá. Derechito. Y también va a bajar al otro lado. Derechito. Este es de madera. Así que va a llegar hasta ahí. Aquí, en esta parte de su... De su... De su barba. Voy a bajar esta línea hacia acá. No es que tiene vestido, eh. No creas que él es un mago con vestido. No. Él tiene su traje de mago. Así. Y para que no me quede tan largo, tan largo, voy a hacerlo nada más hasta aquí. Así que voy a hacer su... Aquí otra línea que tiene como es como... Si estuviera este... Su ropa estuviera este... Aquí abierta. Pero no está abierta. Aquí también tiene tela. Y acá ya voy a cerrar su manga. De esta forma. Y aquí voy a poner su otra manita. Así. Este es mi maguito. Él está parado en un reloj. Porque es un reloj despertador. ¿Ya viste la película del Baby Pañales? Pues espero que la puedas ver. Está muy chistosa. A mí me dio mucha risa. Para hacer su reloj voy a hacerlo... Voy a hacer esta línea aquí así. Recuerda que esta la voy a borrar porque me quedó muy largo. Y si lo hago tan largo ya no va a caber para que tú lo puedas ver. Así que aquí voy a hacer esta. Luego voy a subir hacia acá un poquito. Mira, así. No es recta. Son... Son poquitos subidos. Son poquitos subidos. Y aquí voy a hacer otra hacia abajo. Y aquí voy a hacer otra hacia allá. Voy a juntarla con esta. Voy a cerrar aquí así. Es que él está parado en un reloj despertador. Voy a cerrar hacia allá. Y de este lado también voy a cerrar hacia acá. Y aquí él tiene un honguito. Así que solo voy a hacer esta forma. Mira cómo la estoy haciendo. Estoy subiendo. Estoy bajando. Pues en una curva ahí. Y voy a cerrar hacia acá. Y aquí le voy a poner sus bolitas de honguito. Él está subido aquí con este honguito. Y voy a cerrar aquí su vestido. Bueno, no su vestido. Su traje de mago. Así de esta forma para que lo vayas viendo. Y aquí voy a cerrar su bastón. Así. Y este reloj es como también si fuera pretendiendo que es madera. Para eso voy a hacer estas líneas. Mira. Voy a hacer esta línea aquí así. Es como un círculo pero no lo cierro. Y luego voy a hacer otra más grande. Pero la voy a llegar hasta acá. Y voy a hacer otra que va a seguir. Pero voy a llegar hasta acá. Y voy a hacer otra que va a seguir. Y hasta acá. Y de este lado también voy a hacer lo mismo pero para el otro lado. Y eso va a ser como para pretender que es madera. Y aquí dice que son las siete. Así que tú sabes escribir el número siete. Está muy fácil. Es así. Pone dos puntitos porque esa es la hora. Y otro circulito. Y otro circulito. Y esa quiere decir que son las siete. Y ya nos quedó nuestro maguito Merlin que es la alarma de Tim. ¿No te gustó? No me digas que no te gustó. Si quedó muy bonito. Mira. Espera que lo pase con mi marcador. Y vas a ver que te va a gustar de veras mucho, mucho con todo tu corazón. ¡Sale! Pues así es como me quedó mi maguito. Mira que bonito se ve. Aquí me quedó un poco chueco. Pero ya lo voy a borrar. Todas esas líneas que no vamos a necesitar para pintarlo muy bonito. Pues así me quedó. Mira que bonito se ve mi maguito. Aquí se me olvidó decirte que en su traje. Se me olvidó decirte que en su traje tiene estrellas. Pero yo no sé hacer estrellas. Pero si tú las puedes hacer. Las puedes hacer. Las puedes pintar al final como son estrellas. Tiene muchas porque eres un mago. Entonces él tiene muchas estrellas en su traje. Pero bueno. Así me quedó a mí. Mira. Espero te haya gustado. No olvides ver todos mis videos. Y suscribirte a mi canal. Adiós.